En este video vamos a analizar un ejercicio de examen sobre el uso de Arrayless en Java. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de esa secuencia en la que les estoy compartiendo las clases grabadas que les doy a mis estudiantes sobre fundamentos de Java. Hace unos días les puse este examen de un ejercicio básico en el que les pido que desarrollen una aplicación que permita simular el manejo de un inventario con Arrayless. La idea es que puedan hacer el CRUZ, donde se viese las actividades de registro, consulta, actualización y eliminación de productos con sus respectivas cantidades. En este video voy a explicar el ejercicio, voy a hacer el análisis que les compartí a ellos y en el próximo video veremos la solución utilizando lengua de programación Java. Así que si están empezando y necesitan entender muy bien el ejercicio, qué es en este video que les va a servir. O si no, vean el siguiente video que voy a dejar por acá en la tarjetica, donde vamos directamente a la solución. El instrumento que tuvimos en la clase pasada, donde estamos evaluando el tema de estructuras de datos, ¿cierto? El ejercicio consiste en hacer un inventario de productos simple, que tuviera un CRUZ básico, que tuviera la opción es de registrar un elemento, que tuviera la opción es de consultar elementos, la opción es de actualizar y eliminar. Como estamos evaluando estructuras de datos, ustedes pueden haberlo resuelto con cualquier estructura de las vistas hasta el momento que han sido, tanto Arrayless como Arreglos Básicos. O utilizar HashMap, HashTable o otra estructura, pero hasta el momento hemos trabajado solas con Arrayless, por eso lo vamos a resolver con Arrayless. Este mismo ejercicio lo voy a resolver luego con HashMap para que vean la transición y que en algunos casos ustedes van a poder tomar la decisión de cuál estructura va a ser más óptima para qué problema. Eso es lo que ustedes tienen que llegar a tener la capacidad pues de descubrir a medida que van avanzando en ese encuentro de desarrollo. ¿Listo? ¿Qué es lo que se pide acá? Básicamente el CRUZ de agregar producto, del inventario, actualizarlo, eliminarlo, mostrarlo y cada producto tiene una cantidad asociada. Entonces aquí también están los requisitos. Lo primero, tener clarísimo el problema. Ya sabemos que hay que hacer un inventario de productos, tenemos que hacer un CRUZ y los requisitos específicos nos dicen que cada producto tiene un nombre único y una cantidad. O sea que yo voy a tener un producto, no sé, de balón, 10 balones. Voy a tener un producto, no sé, de camisa, 15 camisas. Lo importante es que sea un nombre único, que no se repita. ¿Listo? Dice que el programa debe permitir al usuario seleccionar la operación deseada a través de un menú. Vamos a hacer un tutorial, perdón, un menú donde se identifique cuál es el producto y que yo pueda actualizarlo, registrarlo, eliminarlo, todo por esa parte. Acá están las reglas para agregar un nuevo producto. ¿Qué es lo que se debe pedir? Ingresar el nombre y la cantidad inicial. Entonces, fácil esa parte para interpretar. Debe permitir la consulta del producto y ya nos están condicionando sobre qué. La consulta va a ser por nombre. O sea que ya sé que cuando ingrese el nombre del producto, me debe indicar el producto es tal y la cantidad es tal. Para actualizar la cantidad del producto, hay que solicitar al usuario el nombre y la nueva cantidad. Lo mismo. Primero se hace una consulta y luego se asigna el valor. Luego, para eliminarlo, lo mismo. Solicitar el nombre del producto a eliminar. Entonces, miren que en estos tres de acá, en ese análisis ya identificamos que vamos a tener que hacer la consulta. La misma consulta va a aplicar para todos. O sea que si usted sabe consultar, tiene ganado el 80% de esos puntos de acá. Y acá dice que hay que mostrar una lista de todos los productos en el inventario junto con la cantidad después de cada operación. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ya tenemos claro cuál es el ejercicio. ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a hacer uso de una estructura de datos de tipo arreglos. ¿Por qué? Porque es la que se presta más fácil porque tiene un crecimiento dinámico. ¿Puedo ir de haberlo hecho con estructuras de datos de tipo arreglos? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos condicionados a un tamaño del arreglo. Porque los arreglos tienen un tamaño víctil. Pero en este caso, como no me están diciendo cuántos productos voy a registrar, entonces me están dejando abierto a que tenga una lista de N cantidad de productos. Es el primer análisis que yo tengo que hacer. Y por eso, la que más se presta es la estructura de tipo arreglos, que tiene un crecimiento dinámico, que usted no tiene que decir en el tamaño y en lo que va a crecer. Y tengo los elementos para registrar productos. Y esos productos tienen una cantidad. Tengo una lista de elementos, digamos que va a ser así. Y tengo, en este caso, cuatro elementos. Ya sabemos que los elementos van a tener una posición fina. Que arranca del 0, 1, 2 y 3. Y ya me dijeron que esos elementos tienen una cantidad. Yo no puedo meter el nombre de un elemento acá y en tu mismo cajoncito la cantidad. ¿Qué me toca hacer? Me toca crearme otra lista donde la primera se va a encargar de los nombres del producto y la segunda se va a encargar de las cantidades. Entonces, de esa manera, yo ya puedo decir que aquí tengo el producto A, aquí tengo el producto B, el producto C y el producto D. ¿Y cómo sé cuál es la cantidad que le corresponde? Por el índice. Ya sé que en el índice 0 de la otra lista voy a poner la cantidad de inventario de elementos del producto A. Que aquí voy a poner la cantidad del producto B, aquí voy a poner la cantidad del producto C y aquí voy a poner la cantidad del producto D. Entonces, esto que yo tengo acá, que corresponde a las posiciones de mis listas, son las que me van a permitir realizar las asociaciones. Y de esa manera yo garantizo que cuando registro un producto, automáticamente registre la cantidad en la misma posición. Y eso me lo facilita tanto la estructura de datos de tipo arreglo como la de tipo arraigües. ¿Por qué? Porque ambas manejan índices. Cuando lo hagamos con Hash, con HashTable, ya no vamos a pensar en esta misma lógica, porque ya la forma de trabajarlo es distinta. Que ya maneja es el tema como de unos índices o unas claves como tal. No unos índices así numéricos como tal, sino unas claves. Pero eso es el tema que luego vamos a ver. Adicional, repito, como no tenemos un tamaño fijo, podemos utilizar una estructura de datos de tipo arraigües porque yo puedo agregar nuevamente un elemento. Porque el sistema me está pidiendo un menú con una opción de agregar elementos. Y si me da esa opción de agregar elementos, en cualquier momento de mi sistema, yo voy a poder agregar un nuevo elemento a esa lista. ¿Cómo? Y si se elimina, entonces, pum, quita una posición y entonces ya tiene un crecimiento dinámico a la lista. Cosa que con la estructura de tipo arraigües no se podría. Yo podría simularlo, no sé, poniendo un valor quemado cero y hacer un algoritmo que me diga que si es cero, es como si yo hubiera eliminado. Borrando el contenido, sobre escribiendo. Pero pues se me enreda más, ya que la estructura de tipo arraigües me brinda como esa facilidad. ¿Listo? ¿Estamos claro hasta ahí? Entonces, hasta ahí el análisis de lo que yo hice. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a empezar a generar la lógica para almacenar la información. ¿Listo? Y algo claro que se tiene que tener ahí es que tengo que agregar, consultar, actualizar y eliminar. ¿Listo? Entonces, vamos por parte de acá. O sea, que tenemos el CRUZ. Y el CRUZ es CREATES, READES, UPDATE y DELEADES. Que es lo básico, ¿cierto? Bueno, ya tenemos esa parte hasta acá. La otra parte que quería mostrarles era que yo les compartí a ustedes este documento. Y este documento habla de los arraigües en Java. Se explica en detalle de qué consiste. Y se hacen ejemplos de los arraigües como tal. Aquí, por ejemplo, tenemos que para usted agregar un elemento usamos el ADS. Es más, aquí hay un ejemplo. Aquí se muestra cómo se recorren. Aquí se muestra que podemos utilizar tanto el WHILE como el FOR. Y también el FOREACH. No estoy seguro si acá lo puse. Pero ustedes ya saben cómo funciona el FOREACH. Y aquí hay un ejemplo. Les muestra cómo consultar por nombre. ¿Qué función utilizamos del arraigüe? Es el CONTENSE para buscar un nombre. Y miren que acá me está diciendo, vea. Debe pedir la consulta de un producto por nombre. O sea que este código de acá, a usted le servía perfectamente. Copy, paste para resolver uno de los puntos. O sea que miren que ahí ya está el material. Y ustedes tienen un examen con cuaderno abierto. ¿Listo? Y ahí está una de acá. Dice, vea. ¿Cómo agrego un elemento al final? Utilice el ADS. Y acá les explica ADS y el valor. ¿Cómo agrego un elemento con un índice definido? Aquí está, vea. Primero se imprime esto y luego se imprime esto cuando agrego un elemento. ¿Cómo elimino elementos? Ah, es que miren que ya me están dando aquí el método con el que yo voy a eliminarlo. ¿Cómo valido si contiene o no? Bueno, si está lista, si está lleno o no está lleno. Con el isempty. ¿Cómo limpio la lista? Con un clear. Aunque a ustedes no se les pidió limpiar la lista. Y ahí está básicamente esa parte. Y si yo aquí digo que necesito, por ejemplo, agregar un elemento en cierta posición, meto un valor. O podría ser una lógica de consultar, eliminar y volver a agregar. Entonces, aquí está el material. ¿Qué es lo que debemos hacer claro nuevamente con el cuento de las listas? Es que son de crecimiento dinámico. Son una estructura de datos que me da el lenguaje. Miren que yo no tengo que importarlo porque estamos importando una clase. Se importa la clase de Reilis. Y esta clase ya viene con métodos y funciones predefinidas que me facilitan a mí las cosas. Por eso, si yo quiero buscar un elemento dentro de la lista, yo no tengo que recorrer la lista posición por posición para encontrarlo. Yo puedo decir, sí, la lista contiene algo. Ah, venga, es que la lista contiene el nombre. Esta función contains hace parte de el Arrayless. Si lo hubiéramos hecho con estructuras de datos de tipo Arreglo, me hubiera tocado hacer un recorrido a la lista y preguntar posición por posición. Por eso en el ejemplo están las dos formas. Pero entonces miren que aquí está todo el contenido. Vamos ahora sí a resolverlo. Para resolverlo, arrancamos por acá. Voy a crear nuevo proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.